Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Cierta vez dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado. Y aquel que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos invita a que nosotros no seamos de los nuevos fariseos, soberbios, erguidos, que nos creemos con el derecho de juzgar y hasta de condenar a nuestros hermanos. Creernos los justos y despreciamos a los demás. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Recordemos lo que dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Tenemos que ser entonces discípulos del Señor, que luchamos cada día por reconocer nuestra pequeñez ante Dios y también nos situamos como servidores de nuestros hermanos, porque la mejor manera de darle el verdadero lugar al hermano es servirlo, para que no sea una palabra nuestra actitud ante él, sino realmente sea de corazón. Humildad ante Dios y servicio ante el hermano. En esta parábola del fariseo y del publicano, que fueron al templo para orar, el Señor Jesús nos invita a hacer un examen de cómo nosotros realmente oramos, de cómo nosotros nos relacionamos con Dios en la oración, si realmente nos relacionamos como hijos pequeños, y de cómo miramos y nos relacionamos y nos situamos ante el hermano. Hay que ser humildes ante Dios y ante los hermanos. Hay que ser servidores de nuestros hermanos como expresión de nuestra humildad. Cuidémonos de la tentación de creernos los buenos, los justos, los perfectos, y con derecho a juzgar y a condenar a los que son diferentes a nosotros, de manera especial a los pequeños. Aprendamos a vivir como hijos de Dios y hermano de todos. Por eso el humilde es aquel que sabe situarse ante Dios como hijo y ante los otros como hermano. Bendiciones.